Don Mario, cuéntame, ¿quién era su padre primero que todo? ¿Cómo se llamaba su padre? Mi papá fue un arreglador de esos viejos antiguos, Segundo Tomayo, uno de los que empezaron con los caballos de Don Chanca. Estuvo muchos años con él y por ahí empezamos a aprender nosotros. ¿Tú eres chiquitito todavía en el tiempo de Don Chanca? No, en el tiempo de Don Chanca yo todavía no... Yo vine a subir en el año 73. ¿Dónde estaban ahí? No, todavía estaba en Osorno con Don Samuel y cuando se vino, compré un campo en San Carlos y yo era el único que andaba regleteando así que me tocó venirme con él. Ahí fui yo a caballo porque antes... Estuve en las vacaciones, en el colegio, siempre vinculado así pero no fanático. ¿Y empezaste a aprender? ¿Te gustó de siempre esto o fue más por imposición familiar así? No. ¿Te gustó? Esto realmente fue un champón de chile, fue el culpable ese año no me acuerdo, el champón de chile talca. Ya, sí, sí, perfecto. Estaba mirando ahí. Yo estuve... ¿El que ganó Chanca con Samuel? No. ¿El que ganaron los geiques? No, parece que fue el que ganó... Los geiques. Pero... Sí. ¿Cómo acuerdas de la vida final? Ya, ya, ya. Yo en ese tiempo estaba... En una empresa yo estudié mecánica. Ah, ya. Era medio aficionado a los fierros. Ya, ya. Y en ese tiempo estaba haciendo la práctica y estaba en Santiago y a mí no me gusta Santiago. Ya. Entonces teníamos faenas afuera. Ya. Y siempre al jefe le pedía que me mandara las faenas. Ya. Y él... Le insistía que me quedara. Hasta que fui al champón de chile y volví el día lunes porque ese tiempo del champón era el lunes. Sí, sí. Exacto. Sí, tenía que trabajar. Y yo le dije a la empresa, jefe, o me manda al torero o me voy. Ándale, por favor. Ya. Así es, sí. Y ahí caí en los caballos. Ah. Porque yo me di cuenta que ese era el rubio. Ese era tu gusto. Mira qué lindo. Y ahí... ¿Con quién empezaste? Con tu papá ahí? Ahí empecé con mi papá. ¿Y ahí dónde estaban ahí en ese tiempo? Ya estaban... Ya estaban en San Carlos. Ya. Estaba en vivo recién. Y... Y ahí empezamos... ¿Y qué caballos fueron los primeros, te acuerdas? Sí. Yo soy malo para el... Ya. Muy malo para el hombre. Pero mi primer caballo fue... El Herrero. Ya. Que fue un caballo que... ¿El Herrero de Pablito González? No me acuerdo de quién, pero... El que corría con Don Celso San Martín. Algo de Franco Fría. Ya, sí, de Franco Fría. Sí, sí, la voy a ver. Un caballo negro con Guachimato. Ya. Que para atrás era un decreto. Ya, sí. Fue un caballo que le cambió a papá. Ya. Ya. No, no, no. El que iba yo... Yo la llevo a Rubo Cardemil. Ya. Y le dio dos yeguas y ese caballo. Ah, ya, ya, ya. Y le corriamos con la trayectoria. Ya. En ese tiempo le trabajaba caballos a Hugo tu papá. Claro. ¿Ya Pablo Quiero también? No. Rubo Cardemil. Ya. Si me acuerdo yo estaba en Curicoso ese año y... De ahí salió la trayectoria y la hija de Picaporte. Ya. De las primeras. Y por ahí empezamos. Ya. ¿Cuándo te empezaste a ser ya más profesional? No, después yo estuve cinco años con mi papá y después salí... Ya. ¿Pero corrías con él en rodeo ya? Claro. Ya corrí. Pero... Ay, mi mamá nunca fue... Él no fue de alta competencia. Era arreglador básicamente. Era arreglador. Ya. ¿La tranca larga estaba en ese tiempo todavía? Eh... No, esa la tranca larga fue en la época que estuvo con Don Samuel. Ah, con Don Samuel. Ya. Fue antes. Ya, sí. Ya. Y después tú estuviste como cinco años corriendo con tu papá? Sí, después ya decidí salir y... Mi primer trabajo fue con Don Luis Sepúlveda. Ah, Lucho Sepúlveda. Sí, claro. Ahí estuve un año. Ya. Ahí en Curicol Teno. Llegamos con dos colleras chasfón de Chile. Ah, ahí estaban las yevas, las coloradas. Claro. Los reinoces y las respas y el catete con el pilluño. Ah, contigo. Porque yo siempre había pensado que él que era con tu hermano. Eso era contigo. Ah, ahí estuve. Pero anduvieron muy bien. Esa fue una época muy buena de Lucho. Sí, pues sí. ¿Y esos caballos los hiciste tú ahí? ¿O estaban empezados? Este sábado. Yo estaba en mayo. El catete ya estaba hecho. Fue buenísimo el catete después de Lucho. La yegua la hice yo y el pilluño. El pilluño ya lo había corrido también, pero... Ya. El chancaba de Caguay le gustaba a Lucho. ¿Y esas ye cuando eran bien? Sí, cuando eran muy bien. Sí. Se las clasificaba por las caguas. ¿Y eran buenas las yegoes? Eran buenas las atajadoras. Ya. ¿Esa estuvo en Santiago Isabel después? Sí. Después de Lucho. Ya. ¿Y después de eso tuviste un año con Lucho ahí? Estuve un año y después ya empecé por ahí a migrar a buscar. Ya. ¿Y después cuando te fuiste a Chiller? ¿Esto era época tan buena? Ya. Después de ahí he estado por ahí dando... Es que yo siempre fui de poco tiempo. Ya. Es que cuesta... Dicen que era margenes, pero yo buscaba otras cosas. Ya. Perfecto. Y hasta que llegamos a Chiller ahí estuve de buena vez con Juan Carlos. Juan Carlos Lama que murió un poco de tiempo. Lo hiciste una temporada buenísima de Juan Carlos. Sí. Es que yo llegué a una época que el hombre no estaba abierto. Ya. Entonces yo tenía unos caballos del revés Marchand y las leyes de los caballos de Juan Carlos. El señor Marchand y el señor de Cauquienes, ¿no? De Cauquienes. Sí. Entonces ahí nos barajamos y corríamos. Y tuvimos dos temporadas buenas. ¿Llegaron al cuarto animal una vez con alta? Los dos años seguimos. ¿Era en Montaña Larga? No. ¿Era en dos caballos, no? El Pinilla con el Castillán. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, los caballos. Ahí entraron los dos años al cuarto animal. Los dos años. Ya salieron cuartos, claro. El primer año entramos punteando al cuarto. Sí, sí, me acuerdo. El de ahí de que fuera ese compañero que era San Isabel atrás. De ahí lo asustemos. O sea, hasta ahí no me llegó. Pero era de alta grasa, Juan Carlos, llegar a esa altura. Sí, llegar a... Si era aficionado. Al cuarto de todo lo con Juan Carlos. Y correr bien, pues. Muy en esa altura, no sé. La primera vez que clasificaba con el Caballos. Claro. Y después, ¿dónde seguiste tu trayectoria? Pues ahí. Después tuve... Estuve dos años con Chalito. Ya. ¿Llegaste al Nacional con Gonzalo? Sí. Llegué el... El primer año llegamos con dos colleras. Ya. Al segundo año nos cansé. Yo me fui... Ya. Tenés recorriendo los caballos con Infante y la collera con René, ¿no? Ya. Con Infante, con Mar Infante? No, con Pancho Infante. Ah, Pancho Infante. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya. Tuviste con Pancho Infante, ya. Y... Y después ya... Por ahí estuve... Estuve un año también en el agua de los campos. Ya. No, no me acordaba. Una temporada no... Ya. Y me embarqué. Ya. Y ahí ya... Tuve con César Núñez cinco años. Ya. Ya. Y con César hiciste una tremenda campaña. Ahí ya... Encontré una cosa que más... Que me gustaba más. Era tu estilo. Tú me dices que a ti te gusta más cuidar los caballos, correr por la orilla, nada de golpes, ni violencia. Es que... Yo tengo... Yo tengo unas ideas... Y aquí por eso... Ya aquí llevo ocho años. Ya. Donde las he podido realizar. Ya. Aquí con Rodrigo Raza. Y en otro lado uno hace lo que le dicen. Ya. Lo que le piden. Ya. Entonces... De repente no... No estábamos de acuerdo y... Entonces sería mejor... Ya. 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 Y aquí en Amancai te has sentido plenamente cómodo. Ya sea... Esto prácticamente lo armé yo. Ya. Ya. Pero estaba... Armado así veo... A la ligera. Empezamos... Cuando yo llegué quedamos de cero, quedamos con el puro clandestino. Ya. Ahí lo demás son todas las... Entonces empezamos... Estuvimos tres años... El puro clandestino. Ya. Y ese es tu equipo base. Ese es mi equipo. Y tú... ¿A qué tiempo, en qué época tomas los caballos ya? Bueno, aquí... Época para los caballos nuevos, muy poca. Ya. Porque aquí nosotros también echamos para decirle... La temporada chica termina en mayo... Julio, julio... Para los caballos nuevos... Ya en la vuelta estamos tomando los caballos. Para salir de nuevo. Pero... Los vamos metiendo el chamay así... Los vamos... Van avanzando. Con Diego. Ya. Lo que corran ahora es casi todo de ustedes, creo yo. Claro. Casi todo de ellos. Ya. Y la idea al final es salir con una gran cantidad de caballos... Bueno, la idea... Es correr por un caballo enfriado. Ya. Oye, ¿y tu hijo cuándo se incorporó a esto...? Bueno, Diego, ya, ya, ya... No quiso seguir estudiando, quiso seguir el caballo. Ya, bueno, pero la sangre, la genética... El día que... Que tomó la decisión... Al otro día le hice contrato. Ah, ah, ya... Nada hay cosas que se quedara en el aire, digamos. Pero empezó de... Ya. Donde tiene que empezar el hombre, de abajo. Ya. Ah, ha hecho todas las pegas. Y tiene que aprender a trabajar caballo, no solamente a correr. Ya. Oye, ¿estás conforme con lo que ha hecho él hasta la fecha? ¿Y se avinen bien como jinete para que...? Bien, bien. Ya. No, pero no tenemos problemas. Ya. Y se habla poco o tú te impones a él o él toma sus decisiones dentro de la maya luna, digamos. Yo no soy de imponer muchas cosas, sino que lo voy conversando. Ya. Y... Yo creo que me he entendido. Ya. O sea... Porque el rendimiento en los últimos años ha sido buenísimo. Claro, pues yo le doy el mensaje. Sí. Ya. Él tiene que interpretar de qué se trata. Es bueno porque en esta cosa del rodero es muy difícil complementarse. Sí, claro que está bien. Ya. Entonces... Ya con Diego es fácil. Ya. Bueno. ¿Y él está contento en su actividad corralera? Sí, a él le encanta. Es el joven. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo soy... Cualquiera... Cualquiera... Cualquiera que se dedique a hacer de... 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 Del joven la profesión. Sí, claro. Que rinde muchísimo más. Cuéntame, ahora compraron el... El morcacho... ¿Tienen confianza en el caballo? ¿Les gusta la línea? Sí. Bueno... Yo... Siempre vengo... He venido siguiendo... A Peleco hace rato. Porque... Me gusta lo que es... Lo que es... Ya. Y... Y... Para mí esto... Uno tiene que hacerlo y confiar en lo que... Ya. Que va a resultar. Sí, es una buena... A veces este caballo no va a funcionar y lo es. Ya. Entonces... Hay que... Hay que ser un poco constante y... Y seguirlo. Y ellos... Han... Han dado los resultados. Ya. Han salido arriba... ¿Y el caballo lo traen para reproducir y lo van a correr un poco en el medio? Bueno... El caballo en principio se compró para reproducirlo porque ya nosotros se nos están juntando... La... La misma sangre. La misma sangre. Entonces tenemos que vestir poblado. Ya. Y lo... Y lo... Y lo complicado de esto del... El rodeo que cuando uno necesita... Saler poblado... Saler poblado... Ven en la... O sea... La monta vale tanto. Sí. Entonces... A la larga sale mejor comprar el... El caballo. El caballo. Mira que bueno. ¿Lo van a correr ahora? ¿Lo van a correr un poco? ¿Lo van a correr un poco? No sé. Lo vamos a probar. Ya. Bueno ese caballo se compró en principio para reproducirlo porque viene con una lesión. Ya. Ya. Ahora... Usted sabe que el doctor Campo de repente es muy bueno. Sí. Dice que hace un año, dos meses, tres meses que estaba parado. Sí. Estaba parado. Entonces lo estábamos empezando a hablar. Ya. Ahí lo estamos viendo con Don Pache que... El ideal si nos resulta... Mostrarlo un poco. ¿Y qué otro voto tiene en reproducción ahora? Nosotros teníamos el clandestino con el... Antes teníamos el custodio. Ya. Y ese lo teníamos. Ayer con Don César la hora incorporamos un hijo al custodio por la simpatía. Ya. Un caballo que se le enfermó a un césar. ¿La simpatía es del tiempo tuyo de Don César? Sí. Ya. Pero se llevó a los trabajos. Ya. Solamente... Ya se ocupó para la... Se dedicó a la cría porque uno ha llevado poco baja. Ya. Y yo creo que fue el acierto de... Sí, porque es buenísimo, madre. Sí, porque es buenísimo, madre. Porque es que se llevó a los dos buenos. Claro. Entonces incorporamos a mamá la sangre que trae el custodio. Claro. Porque el custodio tiene una tremenda madre. Sí, claro. Entonces... Yo creo que puede ser... Les puede resultar bonito. Les puede ser una santidad calada. Jajaja. Bueno. Gracias, madre. Le agradecemos su paciencia. Gracias. Se nos recibió. Listo. Gracias.